Una mujer asesinada en Rurrenavaque por su esposo, llegaron a La Paz en busca de justicia. La mujer y su esposo habían ido a vivir a Beni en busca de trabajo. Su violenta muerte se produjo en Rurrenavaque. Supuestamente que habían sido atracados, ellos eran comerciantes, transportistas y comerciantes que se dedicaban por ese sector. Entonces, él mismo lo llamó, que lo habían asaltado, entonces el papá bajó de aquí. Pero llegado el momento, según los informes técnicos de allá, los investigadores han descartado ese dicho. Su marido había denunciado un atraco en primera instancia, pero luego confesó que la asesinó con cinco puñaladas. Los familiares trasladaron el cuerpo hasta La Paz para la autopsia. Confirmado, había sido asesinado por su propio esposo. Y es por eso que mi tío se entra, viaja allá, entonces se lo trae a la difunta aquí, a La Paz. Como su papá, su mamá radica aquí, entonces ha decidido traérselo y enterárselo aquí, en El Alto. Mientras la familia buscaba justicia en la sede de gobierno, el hombre se declaraba culpable en Rurrenavaque. La pareja estuvo casada por 15 años. Dos niños, uno de 14 y otro de 11, perdieron a su padre y a su madre. El hombre fue sentenciado a cumplir 30 años de prisión, en un proceso abreviado. Hoy día va a ser el entierro en el cementerio del mercedario.